Yo vine a trabajar buscando un buen futuro para mis hijos, porque yo sé que Argentina es grande y generosa. Y bueno, nos encontramos con que esas empresas nos hacen trabajar, nos engañaron, ofreciendo buenos salarios, una buena situación, que estábamos trabajando en blanco, pero llegado el momento, no se nos canceló como tenía que ser. Se nos deben dos meses de sueldo, los beneficios a la ANSES, se nos debe el aguinaldo, y la señora no quiere responder. Ni las marcas se hacen a los locos, no dan la cara. 85 personas trabajábamos para Mónica María El Bolo, y costurábamos más de la marca Montag y Chiqui. Estas últimas que hicimos fueron muchas de Chiqui, muchas de Montagne. Y bueno, la señora María El Bolo dijo que no nos pagaba porque Montagne no quería darle la plata. Dijo, Montagne no quiere pagar. Bueno, y Chiqui tampoco nos pagó. Y todavía nosotros estábamos trabajando los vestidos de Montagne, que por órdenes de Chiqui, Mónica nos obligaba a trabajar hasta 12 horas para entregar el corte, porque si no entregábamos, Chiqui no pagaba. Pero al final no nos pagó, no nos pagó nada. Cuando nosotros pedimos una explicación, la señora nos empezó a votar. De a poco nos fue votando. Y bueno, entonces llegamos una noche donde un día llegamos, cuando un viernes dijeron, bueno chicos, tranquilos, se trabaja. Venimos el lunes y nos encontramos con la puerta cerrada, y con un letrero que decía, cerrado hasta nuevo aviso. Es nuestro esfuerzo, porque es nuestro dinero. Nosotros lo trabajamos y nosotros queremos cobrarlo. Bueno, y los chicos no bajan los brazos, no vamos a regalar nuestro sacrificio, tenemos que pelearlo. Nosotros hicimos una denuncia penal por vaciamiento y estafa, pero aparte hubo una audiencia del Ministerio de Trabajo donde participaron, no solo la empresa, la titular de la empresa, sino que aparte participó Chiqui y Montagne, haciéndose cargo de que ahí adentro trabajaban para ellos, que estaban ganando menos de 3.000 pesos, que estaban 12 horas en negro la mayoría de la parte, y parte totalmente en negro, y ellos fueron y firmaron que ahí adentro trabajaban para ellos. Pero aparte adentro hay máquinas de ellos, y por la ley de trabajo de domicilio, y por la ley de contratos de trabajo, son responsablemente solidarios de todo lo que pasa. Así que hasta ahora hay denuncia penal por vaciamiento, y aparte la instancia del Ministerio de Trabajo, que esperemos que cumplan lo que prometieron, porque prometieron que iban a pagar absolutamente todo lo que le deben a los costureros. La primera instancia ahora es que vamos a pasar la Navidad en la puerta de la fábrica, con toda la familia de los costureros, y con todas las organizaciones que venimos aguantando el reclamo. El viernes está la audiencia, y de no llegar a ningún acuerdo discutiremos en la asamplea con los compañeros como seguir la decisión, la toman ellos.